¿Qué tal de nuevo? Estamos ahora en esta nueva entrega. Vamos a hablar sobre protocolo en los negocios. Hemos conversado a lo largo de diferentes videos sobre el tema de las estrategias de ventas, hemos hablado sobre estrategias para redes sociales, cómo importar de China, merchandising, trade marketing, es una infinidad de temas, anoche B2B, etc. Esta vez quiero hablarles de un tema que puede sonar sencillo, pero siempre importante. Este 2 de febrero vamos a estar dando el curso que se llama Efecto Wow, el efecto wow en el servicio y en las ventas. Bien, no solamente se trata de atender bien o de sonreír, hay algunos aspectos que tenemos que considerar siempre en los negocios. Para mí uno de los temas más sagrados que existe es la rapidez de respuesta. Siempre tenga la cortesía, la consideración, el respeto de contestar rápido un mensaje a nivel de negocios. Si alguien le escribe y usted no puede contestar porque se encuentra en una reunión, porque quizás va manejando y usted es cuidadoso o cuidadosa de utilizar el teléfono cuando maneja, el cual es comprensible, pero cuando llegue a algún lugar o después de cierto rato, usted dice, disculpe por no haberle contestado, me encontraba ocupado en este momento, aquí estoy más bien para servirle, con mucho gusto, dígame en qué le puedo servir o de una vez responder lo que se le está preguntando. Es una falta terrible de respeto. No sé si hay algunos de ustedes que conocen el famoso trauma del doble check en azul. Es decir, uno envía un mensaje de WhatsApp, se ve que ya la persona lo vio, uno le da tiempo una hora, dos horas, incluso yo le doy tiempo a una persona todo un día, pero que no le contesten a uno nada al final del día o aunque sea en la mañana, para mí eso es una terrible falta de respeto. Eso es como diciendo, no me interesa lo que usted dijo y pues por lo tanto simplemente yo no sé, da la impresión como un desprecio. Entonces siempre es importante esa situación. Primer punto a nivel de protocolo en los negocios. Segundo punto, nunca, si usted no tiene confianza con el cliente, a salvo que el cliente pues le dé la razón y aquí me disculpan las personas que me siguen de fuera del país. Hay gente que me sigue de Honduras, que me sigue de México incluso, Miami también. He recibido mensajes de Tokio, de Alemania, diferentes personas ya que pues las redes permiten mucho eso. Entonces me disculpan las personas con lo que voy a decir de fuera del país, pero si usted no le tiene confianza una persona, no la tutee y no la vocee. Muy a pesar de que el voceo se utiliza en Costa Rica, pero se utiliza en el seno de la confianza. Sobre todo es un tema a nivel generacional. Yo, por ejemplo, su servidor soy una persona pues que tiene ya cierta edad, concretamente no vamos a andarnos con secreto, 51 años de edad y pues que un joven de 20 años me diga ¿cómo estás? ¿cómo te va? o que le digan a uno aquí en Costa Rica, ¿cómo está usted? ¿pá? o ¿cómo estás, pá? o ¿má? o ¿mi tata? o esas cosas, no haga eso, por favor. Porque aunque usted no se dé cuenta y aunque usted tenga el mejor producto del mundo o el mejor servicio del mundo, la venta se puede desplomar. ¿Por qué quería hablar este protocolo en los negocios? Bueno, porque detalles como esos pueden echar a perderlo todo. Por eso es que no basta con servicio al cliente, por eso es que hablamos de efecto wow, por eso hablamos de sorprender a la gente. Entonces no vocee, no tutee si no hay confianza con el cliente. Hay algunas zonas donde el voceo está más marcado que en otros lugares. Por ejemplo, en Cartago. Cartago el voceo es mucho más, digamos, popular. En donde la gente a veces, incluso, me ha ocurrido que la gente le dice a uno, ¿cómo estás vos, don Antonio? El don Antonio no calza con el voz. Sería, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo te va, Antonio? ¿Cómo vas, Antonio? Pero no mezclar el usted con el voz porque eso suena horrible. ¿Por qué es importante el protocolo en los negocios? Bueno, porque pequeños detalles hacen que una persona le deje de comprar. ¿Cuántas veces ha ocurrido que alguien dice, no me envíe más a ese muchacho, no quiero más que esa muchacha me atienda, no quiero que esa persona me atienda más? Bien, tercer consejo en el protocolo en los negocios. Cuando usted saluda a una persona, no comete el error de dar la mano y apretarla fuerte. Hace poco a un queridísimo cliente le hice la observación, es una persona de alta estatura, tiene unas manos gruesas, un gran brazo, pero yo le dije no apriete la mano así. Yo se lo acepto y le hago la observación porque yo soy su asesor, pero no haga eso porque intimida a la otra persona a la hora de dar la mano fuerte. No es necesario mostrar que usted es muy fuerte para marcar en un territorio, eso no es necesario. De la mano de una forma suave. Cuarto consejo, si usted es una dama y usted le da la mano a una persona, a un caballero, no de la mano así, de esta manera, no de la mano de esta manera porque eso se llama sumisión. No importa que estemos hablando de negocios, en los negocios la mano se da correctamente recto y firme sin apretar una parte con la otra porque es una cortesía, es un detalle, es una amabilidad, no se trata de que una parte intimide a la otra porque mentalmente, a propósito de otros videos que he hecho, como el de programación neurolingüística, la persona se bloquea. Es decir, no intimide a la persona, no intimide a la persona apretando la mano fuerte. Eso es importante. Y luego, creo que voy por el quinto. Si no ustedes me corrigen. El quinto punto es no baje la mirada, siempre la mirada a los ojos a la hora que da la mano y cuando está hablando con un cliente en ese sentido. Si vamos por el sexto, perfecto. El sexto consejo que quiero darles a nivel de protocolo en los negocios, estamos hablando en esta ocasión protocolo en los negocios. Es importante, un pequeño detalle y todo se desploma. Es, por ejemplo, si usted está comiendo, no lo haga en frente de un cliente, retire los alimentos y con mucha más razón no coma con la boca abierta y esas cosas. Aquí no se trata de etiqueta y protocolo, se trata de que hay cosas que son chocantes a la hora de que usted está tratando con un cliente. No coma con la boca abierta. Séptimo consejo, si usted está resfriado o estornuda, lo que sea, y usted hace, por ejemplo, así, tose y luego le da la mano a la persona, no haga esas cosas. No se chupe los dedos, que también es una falta de educación a la hora de que usted está enfrente de un cliente o está comiendo y después le da la mano a la persona o rascarse la oreja y después darle la mano a la persona. Todas esas faltas de cortesía, normas, de educación, vienen muchas veces de atrás, de la casa, la forma como a uno le han dicho que las cosas se tienen que hacer o no. A veces uno falla como adulto. No estamos diciendo que aquí uno es perfecto en ese tipo de detalles, pero tome en cuenta esos aspectos tan básicos que vamos a estarlos explotando junto con, obviamente, estrategias a nivel de servicios, estrategias a nivel de ventas, también cómo cerrar ventas, cómo detectar señales de compra, cómo prospectar. Todo eso lo vamos a estar viendo este 2 de febrero allá en la Cámara de Comercio. Creo que es sábado en la mañana y vamos a estar allá en la Cámara de Comercio Exterior en Crecex, en Curriabat, este 2 de febrero. Tome en cuenta estos consejos y conteste, siempre conteste. Ah, algo más que quiero regalarles. Cuando suene el teléfono no deje que el teléfono timbre más de tres veces. Bueno, si tal vez el teléfono timbre y timbre y usted lo dejó por ahí, depende de un solo número de teléfono, un solo aparato telefónico, pues bueno, si tal vez usted es pymes, si usted es monoempresa, si usted es, como se le llama también, autoempleado, pues bueno, podemos excusarlo. Pero si usted va a depender del teléfono y usted va a tener que estar recibiendo llamadas, evite que el teléfono suene más de tres veces. Eso por protocolo. Tómelo en cuenta también. No deje que el teléfono timbre y timbre. Si su negocio es de algún producto donde usted tiene un punto fijo, como Pollo los Cordero, allá en Atenas, que veo Don William Cordero conectado, pues entonces uno tiene que contestar rápido, ¿verdad? Ya sea si tiene teléfono inalámbrico, lo que sea. Y luego siempre el nombre de la empresa. Buenos días. Pollo los Cordero, buenas tardes. Estamos para servirle. Y bueno, hace rato me estoy despidiendo, pero también es importante siempre el agradecimiento. Decíamos en el pasado que es de bien nacido ser agradecido. Entonces, tome en cuenta también ese tipo de cosas. Siempre dé las gracias. Al final, gracias. Muy amable. Me honran con su presencia. Vuelva pronto. Que le vaya bien. Que Dios lo bendiga. Y decirlo sinceramente, ¿verdad? Esas son normas básicas que cuando se falla con esas cosas, el negocio se puede desplomar y la gente puede tal vez verlo a uno con ojos diferentes. Bien. Hemos hecho en esta noche tres videos seguidos, uno detrás del otro. El primero video que les había hecho fue sobre estrategias para redes sociales, para que lo busquen este muro. El segundo, cómo importar de China. Y el tercero, protocolo en los negocios. Síganme por mi canal de YouTube, Antonio Jiménez Consultor. También, si usted no está en Instagram, trate de hacerse una cuenta en Instagram y síganme por Instagram como Antonio Jiménez Consultor. También en la red de LinkedIn como Antonio Jiménez Consultor. Y también, si usted quiere ver mis artículos que publico en El Financiero, puede escribir en Google Antonio Jiménez El Financiero y ahí le salen todos los artículos que yo escribo para también el periódico, si usted gusta leer y tener un poco más de información. Estamos trabajando en un libro que esperamos en algún momento, si Dios quiere, saquemos, que reúna todas mis memorias y todas mis experiencias a lo largo de más de 33 años, que en su momento se los voy a estar comentando y dándoles avances, pero ya estamos trabajando en ese libro para este año, Dios mediante. Yo creo que eso sería todo por ahora. Gracias a todos los que me siguen y que Dios les bendiga.